Realmente esto va a ser un evento masivo, va a ser un evento realmente que las mujeres abrazamos con mucha alegría también, porque es un momento histórico, en el mundo no hay otro evento de estas características, va a ser un evento masivo, y realmente vamos a venir a pelear fuertemente para señalar la responsabilidad del Estado con relación a esta realidad que viven las mujeres en el Chaco, la mujer originaria, las mujeres que son acosadas. El Chaco tiene índices muy altos también de embarazos entre niñas y adolescentes, entonces estamos en presencia de que el Chaco tiene también una situación de crecimiento del abuso sexual contra sus niñas y mujeres, y en los últimos 20 años, en este punto, se ha producido un retroceso en la realidad que vive la mujer chaqueña. A nivel nacional también vamos a venir a retratar una serie de situaciones que estamos viviendo, digamos, las mujeres, y por las cuales, digamos, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales dan respuesta. Es un movimiento de mujeres independientes por la lucha de la mujer trabajadora, por las condiciones de estabilidad laboral, y por eso justamente consideramos que el Encuentro Nacional de Mujeres tiene que tener una intervención desde todos los sectores, donde justamente las mujeres participan activamente, sea la ama de casa común, como sea, digamos, la mujer trabajadora precarizada y la mujer trabajadora que no está precarizada, con una participación amplia y con una participación independiente, y unir también, digamos, al movimiento nacional de mujeres, y el movimiento independiente de mujeres, a lo que sería la lucha de la clase obrera, digamos, que son reivindicaciones que la clase obrera tiene que llevar adelante los derechos de la mujer.